¡Ey, ey, ey! Hagas lo que hagas, no dejes de ver mis videos. O sea, te voy a decir cosas que podrías estar haciendo en este momento, pero eso no significa que debas hacerlas, ¿ok? Es como hacer ejercicio o no decir groserías. O sea, sabes que podrías dejar de hacerlo, pero no va a ser así. Así que hoy te diré todo lo que podrías estar haciendo en vez de estar viendo este video. Y ojalá al final te llenes de culpa y te suscribas a mi canal. Bueno, a ver, por lo general los videos de Webfere duran unos 10 minutos, y aunque me encantaría que los encuentres divertidos, entretenidos y útiles, la verdad es que también podrías estar haciendo otras cosas, siendo sincero, que sean buenas o malas. O sea, también sabemos que no hay nada mejor que podrías hacer con estos 10 minutos que ver un video de Webfere, pero al final te voy a hablar tanto de cosas buenas que podrías estar haciendo en este momento como de cosas malas que también podrías estar haciendo, porque yo sé que te distraes tanto con mis videos que igual y nunca te habías puesto a pensar que podrías estar haciendo ahorita. Así que empecemos. Bueno, de entrada déjame decirte que muchísimas personas quieren hacer cambios radicales en su vida, pero nunca lo hacen porque no saben el mejor secreto para poder hacer estos cambios, y ese es el de ir poco a poco. Con pequeños cambios a la vez, de hecho, hasta el gurú más sabio del mundo te lo va a decir, la mejor autoayuda que te puedes dar es concentrarte mucho durante pocos minutos a algo en vez de tratar de cambiar toda tu vida radicalmente de un día para otro. Así que en este video te voy a decir cómo solo aplicando esta técnica a tu vida y concentrándote 10 o menos minutos a una cosa en específico vas a cambiar tu vida. Entonces, si eres como yo, seguramente vas a identificarte con esto. Y es que muchos de nosotros somos procrastinadores constantemente. O sea, a mí me pasa que a veces antes de empezar a escribir un video, literalmente prefiero quedarme viendo a la pared durante 15 minutos porque aún no quiero empezar a trabajar. Y seguramente alguna vez te ha pasado que tienes que hacer una tarea o algo así y buscas cualquier cosa para distraerte. Muchos pensamos que justo cuando estamos estudiando o justo cuando estamos haciendo algo que no tenemos muchas ganas de hacer empiezan a llegar las distracciones. Pero la verdad es que estas distracciones aparecen cuando las buscas. O sea, en este momento estás concentrado en esto que estoy diciendo porque quieres escucharme. Pero si estuvieras haciendo algo aburrido, entonces buscas algo en tu alrededor para quedártelo viendo y la verdad es que es muy fácil desdistraernos, solo que no queremos hacerlo. Pero de verdad pon atención a este video porque unos a los minutos pueden cambiar tu vida. Bueno, empezando con la premisa de que lo más importante de tu vida es tu salud. Porque sin salud te mueres y si te mueres pues ya no tienes vida, así que por lógica lo más importante en tu vida es la salud. Y las estadísticas tienen muchos resultados diferentes, pero el CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, nos dice que solo uno de cada cuatro personas hacen ejercicio regularmente y de hecho esto tiene muchísima relación con la cantidad de obesidad que hay a nivel mundial, además de todas las complicaciones médicas que puedes sufrir en tu vida por culpa de esto. No solamente obesidad, como por ejemplo, no sé, una sensación de malestar general que proviene de sentarse demasiado y no hacer ejercicio. Pero la buena noticia para todo esto es que para estar en forma y estar saludable realmente no es necesario que te esfuerces tanto, porque incluso han salido varios estudios por universidades, como por ejemplo la Universidad de Utah en 2017, que dice que no es necesario hacer ejercicio durante varias horas, o sea, dicen que con que tengas una ráfaga y muy intensa de ejercicio es más que suficiente para mantenerte en forma. Y otro estudio encontró que unos pocos entrenamientos de 5 minutos en tu sala o incluso mientras ves videos de YouTube podrían mantener a tu corazón en buenas condiciones. Y de hecho existen muchas rutinas de entrenamiento de minutos que podrían fortalecer muchísimo tus músculos y además aumentar tu tasa metabólica, lo que te ayudaría a mantenerte mucho más sano. Y neta, estoy hablando de menos de 10 minutos, ¿eh? O sea, no creas que media hora ni nada de eso. O sea, basta con que hagas sentadillas con la espalda recta durante 6 u 8 minutos cada día y ya con eso podrías mantenerte en forma y mantenerte muchísimo más feliz y sano el resto de tu vida, solamente metiéndote 6 minutos de sentadillas al día. O sea, eso es lo que te toma ir al baño o checar tus conversaciones de WhatsApp. Así que no es necesario que seas un adicto al gimnasio o un jugador de fútbol profesional para mantenerte en forma y fuerte. Y sin mencionar lo que puedes hacer ejercitando tu cuerpo, ya que, bueno, no hay una hora exacta pero generalmente se cree que la mayoría de las personas tardan de 1 a 3 minutos en leer una página de un libro. Y todo esto depende de qué tan rápido leas y cuántas palabras hay en la página. Pero digamos que puedes leer una página en 2 minutos. De 6 a 8 minutos por día de lectura significa que podrías leer de 3 a 4 páginas por día. Y claro que no parece muchísimo, pero esas son de 1095 a 1460 páginas por año. Entonces, en un año habrás podido leer al menos 4 libros de lo que sea, ya sean de filosofía, de física o hasta de matemáticas. O sea, ¿estás de acuerdo que la idea de leer algo aburridísimo y súper científico es horrible? Pero si te digo que solamente lo hagas durante 6 minutos, no me puedes decir que no. O sea, leer 6 minutos de algo que se te haga aburrido, pero que te aporte muchísimo a la mente, vale totalmente la pena. Porque al cabo de un año ya vas a haber leído 4 libros. Súper aburridos, pero súper interesantes y útiles para tu vida. Que seguramente te va a ayudar muchísimo en la vida. O en todo caso, leer algo que sí te guste es mejor que no leer nada. Aunque sea una simple novela o algo que tal vez no te cultive la mente tanto, pero al menos estás leyendo algo. O sea, definitivamente considerando que es prácticamente nada de esfuerzo, las ventajas son muchísimas. Y ahora imagínate que ya estás invirtiendo 6 minutos de leer y 6 minutos de hacer sentadillas. Y ya estás más en forma y eres más inteligente. ¿Ahora qué sigue? Bueno, la mayoría de las personas escriben a una velocidad de alrededor de 30 a 70 palabras por minuto. Pero 30 palabras es cuando eres muy lento y 70 cuando eres neta muy rápido. Así que digamos que escribes como 50 palabras por minuto. Así que esto significa que puedes escribir dos correos decentes en nuestro rango de 6 a 8 minutos que estamos manejando en este video. Y créeme que sobran los estudios que te dicen que el acto de escribir te convierte en una persona más inteligente. Ya que la investigación científica fue citada por The Hoffman Post, que es un periódico de internet que decía en el 2013 que simplemente con mantener un diario digamos de 6 a 8 minutos al día mejorarías tu vocabulario y tu coeficiente intelectual aumentaría también. Y es que tiene todo el sentido del mundo porque ser un buen escritor con la capacidad de expresarte en palabras va a mejorar tus posibilidades de tener éxito en la vida. Y también lo que la gente piense de ti cuando, bueno, hables. Porque al final del día todo lo que decimos y hacemos lo hacemos para que otras personas lo entiendan y es por eso que la comunicación es tan importante. Así que si todos los días escribes vas a tener una mejor comunicación y vas a poder transmitir lo que piensas y lo que quieres más fácil. Así que por consecuencia vas a conseguir lo que quieres más fácil. Y además esta investigación dice que estos pocos minutos de diario aumentarían tu inteligencia emocional, te darían una mejor autoconciencia, memoria, creatividad, autodisciplina y te ayudaría a lidiar mejor con tus problemas. Así que tener un simple diario es como tener una terapeuta todos los días, solamente que este terapeuta eres tú mismo. Así que ya lo viste, solamente con dedicarle de 6 a 8 minutos a 3 cosas básicas de tu vida, que son escribir, leer y hacer ejercicio, podrías cambiar tu vida entera. Pero aún hay más. Puedes buscar en internet un montón de páginas que te expliquen los beneficios de 5 minutos de diferentes cosas. Como por ejemplo 5 minutos de yoga que te mantienen flexible y ágil o 5 minutos de meditación que te ayuda a encontrar respuestas dentro de ti con una utilidad impresionante o simplemente 5 minutos de aprenderte palabras nuevas y al cabo de los años ya sabrías un nuevo idioma completo. O sea, de verdad no vemos lo útil que pueden ser estos 5 minutos al día aplicados a algo. Y es por eso que te recomiendo que si quieres cambiar algo de tu vida empieces por algo muy simple, dedicándole 5 minutos a algo. Lo que sea, tocar la guitarra, leer, memorizar algunas definiciones de algunas palabras que no conozcas o cualquier cosa que te llame la atención y te gustaría conocer más y listo. Mientras más pasen los días, más vas a mejorar y convertirte en esa persona que quieres ser y darte cuenta que solo 5 minutos pueden cambiarte la vida. Así que bueno, ese es mi consejo por hoy y ahora sí vamos con las preguntas de Instagram del día de hoy. Bebe Boy, guión bajo, chinga tu madre, dice Hola wefere, ¿qué pasaría si por alguna razón un humano actual lograra conseguir un bebé cavernícola como sería el futuro de ese bebé? Algo que no mucha gente se pone a pensar es que los cavernícolas eran iguales que nosotros solamente que ellos no tenían escuelas, no tenían un sistema más civilizado pero literalmente si tu hijo lo mandas a una isla, va a crecer como un cavernícola o sea, va a aprender a hacer sonidos de animales, no va a saber escribir ni leer ni nada va a ser como un cavernícola en cambio si un cavernícola lo traes al presente y lo metes a una escuela como hoy en día a lo enseñas español, a lo enseñas matemáticas y todo pues se vuelve una persona inteligente entonces está chistoso como literalmente nuestra sociedad es la que nos libra de ser cavernícolas o de ser los seres civilizados que somos hoy en día 4andres.gs11 dice hola wefere, ¿por qué cuando nos vamos a dormir no sentimos el momento exacto sino que pasa un momento aleatorio? bueno, no sé si me hago explicar pero tú entiendes, jaja, saludos desde Colombia wefere, ¿eres el mejor? no, tú eres el mejor pero no, a ver, o sea, algo que pasa con esto de que despiertas y no te acuerdas es que realmente en el momento que te estás quedando dormido sí te das cuenta solamente que como ya estás como haciendo este switch entre conciencia e inconsciencia al día siguiente ya no te acuerdas pero realmente es que como que no estás memorizando bien las cosas cuando estás quedándote dormido pero realmente en el momento sí te estás dando cuenta que te estás quedando dormido solamente que al día siguiente se te olvida es como si te borraran la memoria cada día entonces está chistoso eso es como, no sé, no sé si te ha pasado que te estás quedando dormido y de repente como que te despiertas y dices ah, ya me estaba quedando dormido entonces, sí estás consciente en ese momento solamente que se te olvida inmediatamente y por último, josemaria-pendones hola wefere, mi pregunta es ¿cuál es tu nombre real? no sé si ya lo han preguntado eso pero no importa, saludos desde Costa Rica ah, y otra cosa yo le sigo a ustedes de que tiene 142 mil suscriptores por eso elegí esta pregunta es que me gusta como son honestos porque luego hay gente que te digo que me dice que me sigue desde que tengo mil suscriptores o desde que tengo 300 suscriptores o sea, ni yo descubrí mi canal antes de tener 3 mil suscriptores esto es muy cierto porque yo dejé mi canal ahí con cero suscriptores y regresé un mes después y ya tenía 3 mil 800 suscriptores así que ni yo recuerdo o sea, ni yo dueño del canal recuerdo haber tenido menos de 3 mil suscriptores o sea, toda esa parte para mí es como en blanco entonces veo muy poco probable de que uno de ustedes sea de esos 3 mil pero bueno, me llamo Santiago Santiago López Pendaz de hecho, hablando de Santiago López Pendaz si me quieren mandar algo a mi aportado postal recuerden que tiene que ser ese nombre no un nombre de Wefrey así que si quieres que ponga algo aquí atrás que sea tuyo pues nada, me lo mandas a mi aportado postal y listo nos vemos en el próximo video bye ¡Suscríbete al canal!